Vive la cumbia Solo yo me encuentro aquí, sin tu cariño Solo yo me encuentro aquí, sin tu calor Despierto pensando en ti, y no te encuentro Regresa a mi lado amor, ya por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve mi amor Y vaya para ti, necesidad central Socios del amor Solo yo me encuentro aquí, sin tu cariño Solo yo me encuentro aquí, sin tu calor Despierto pensando en ti, y no te encuentro Regresa a mi lado amor, ya por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve mi amor ¿Dónde estás? Vuelve mi amor